Rajados en economía. El cambio propuesto por el primer mandatario tiene más de regresivo que de progresivo. Foro de lector. Señor director, las cifras macroeconómicas del país muestran que el gobierno se ha rajado en la materia. Las políticas económicas del presidente Petru parecen estar más cerca de la corriente marxista que de la capitalista. El cambio propuesto por el primer mandatario tiene más de regresivo que de progresivo. Cuesta creer que el gobierno esté pensando en emitir moneda para cubrir los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz del presidente Santos. La emisión es claramente inflacionaria. Basta revisar el ejemplo de Venezuela, que incurrió en esa práctica y terminó empobrecido y con una de las inflaciones más altas en el mundo. Existen otras soluciones para intentar controlar el desequilibrio fiscal que enfrenta Colombia. El gobierno debe controlar el gasto público que está disparado. No puede seguir ignorando y estigmatizando al sector productivo, tiene que apoyarlo y debe liberar la exploración de los hidrocarburos, que por ahora siguen siendo fuente de riqueza. El presidente Petru está sacrificando la economía colombiana por sus convicciones ambientales. Mientras tanto, el resto del mundo sigue explorando y explotando las fuentes de energía vigentes, sin dejar de trabajar en el desarrollo y la implementación de nuevas energías limpias.